A la orilla de la mar ¿Y con quién se encontró? Fue con Pedro el pescador Y también él le siguió Síguele tú, síguele tú, síguele tú Como hizo el pescador Síguele tú, síguele tú A Jesús el salvador Si a Jesús tú quieres ver Fiel le tienes que seguir Y si no vas a sufrir Él tu alma salvará De la gran condenación Él es vida y salvación Síguele tú, síguele tú Como hizo el pescador Síguele tú, síguele tú A Jesús el salvador Síguele tú, síguele tú Síguele tú, síguele tú Síguele tú, síguele tú Síguele tú, síguele tú Como hizo el pescador Síguele tú, síguele tú Síguele tú, síguele tú ¡Gracias!